Bueno, la Organización Internacional del Trabajo es una organización que depende de la ONU, que forma parte de los organismos internacionales a los que se puede recurrir en casos como este. La denuncia se hace a través de CETERA, lo que implica es una falta que ha cometido el Estado argentino, en este caso no es el Estado, no se intercede frente al Gobierno Provincial, sino directamente al Gobierno Nacional, que tiene que dar cuenta de la situación que tenemos en Chubut. Por eso entendemos que tiene una gravedad muy importante, lo que se está haciendo es apelar al Convenio 95, que tiene que ver con las garantías salariales, hay que recordar que los convenios firmados por la OIT tienen carácter constitucional, tienen rango constitucional y por lo tanto es como violar la Constitución, que es lo que está haciendo el Gobierno de la provincia de Chubut, y ahora nos está dejando mal afuera, podríamos decir, y las consecuencias las estamos pagando no solo ya los habitantes de la provincia, sino todo el Estado argentino, todo el Gobierno y el país entero. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.